Y pido a la de la paz, Señor, sana Y pido a la de la paz, Señor Unos minutos y más, sin hablar, unos minutos y más El Señor te está dando la oportunidad Y Dios mío, que me escuches Y Dios mío, que me escuches El Señor quiere salvarte El Señor quiere salvarte Amo sus vidas Amo sus vidas En el nombre de Jesús de Nazaret Lleváteme su mano donde estás En el nombre de Jesús Y ahora conmigo Padre amado Padre santo En el nombre de Jesús Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.